La portavoz de Ganemos, Marchena, afirma que su grupo decidirá este fin de semana si apoya o no el presupuesto de 2016, que será debatido en pleno el próximo lunes. Una decisión que vendrá condicionada por las propuestas que su grupo ya ha realizado y que esperas sean tenidas en cuenta por parte del equipo de gobierno. Ganemos se queja de que la información del borrador ha llegado tarde e incompleta, más en su caso al ser un partido nuevo y no tener documentación previa. Nosotros contábamos con una desventaja en ese tema, porque al ser el grupo municipal nuevo, que apenas llevamos seis meses en el ayuntamiento, había información que todos los partidos políticos tenían e información que nosotros no teníamos, llevábamos pidiéndoselo desde que entramos y no se nos había dado y el miércoles sí que se nos fue facilitado, que son los presupuestos del 2014, cosas de 2014, que todos los partidos que estaban en aquel momento en el ayuntamiento tenían y que nosotros no teníamos. Entonces, con tanta falta de información, nosotros no podíamos aprobar esos presupuestos. Así mismo, nosotros, como el pueblo de Marchena quiso que estuviéramos en el ayuntamiento y nosotros queremos trabajar para el bien del pueblo, propusimos unas propuestas que hemos hecho llegar a la señora alcaldesa, nuestras propuestas para los presupuestos. Esas propuestas, la señora alcaldesa nos ha dicho que habrá algunas de ellas que se puedan incorporar en los presupuestos. Así mismo, ahora mismo nos puedo decir cuáles de esas propuestas se van a incluir y cuáles no. Si vamos a aprobar o no vamos a aprobar. A lo largo de la mañana nos vamos a reunir con ellas y en función de cómo vaya esa reunión, nos reuniremos luego el grupo municipal y decidiremos para el lunes abstenernos, votar en contra o a favor. Considerando el empleo como el principal problema de Marchena, una de las medidas de Ganemos pasa porque se rebajen las tasas en los permisos de obras. Pero hay otras propuestas de diversa índole que ya Ganemos ha presentado por registro. La primera propuesta que nosotros le proponemos es que los permisos de obras se rebajen en este año al 75%. Con esa idea lo que queremos es incentivar en el pueblo la construcción. Sabemos que lo que es la licencia de obra no es el gasto más importante para hacer una obra, pero bueno, es una ayuda y con eso lo que hacemos es que los contratistas puedan ayudar a los contratistas que puedan empezar a construir de manera más barata y de ahí ya es una cadena que se empieza a comprar cemento, ladrillo, trabaja el electricista, trabaja el fontanero. La mayoría de nuestras propuestas van encaminadas a incentivar el empleo en Marchena. Luego queremos que se destine una partida de 20.000 euros a condicionar el antiguo ayuntamiento en un museo. Ganemos solicita además un aumento de la partida correspondiente con el fin de que haya más liberados en el ayuntamiento. De esta forma, la alcaldesa, afirman, se rebajaría el sueldo y los marcheneros, añaden, estarían mejor atendidos. Queremos que la partida destinada a los cargos municipales se aumente, que pase de 40.000 a 60.000 euros. Yo creo que no tiene que asustar a nadie. Nosotros con esto lo que buscamos es que la señora alcaldesa se rebaje su sueldo, pero a su vez se libere un concejal. No nos tiene que asustar que haya un concejal liberado en el pueblo, porque con eso lo que se hace es que la señora alcaldesa pueda trabajar en la UPO, impartiendo sus clases y cobrando de manera legal, y tengamos siempre a alguien trabajando en el ayuntamiento y disponible siempre a alguien en el ayuntamiento para solucionar los problemas de los marcheneros. Y a su vez, pues muchas veces en los pueblos donde no hay concejales liberados, lo que se hace al final es perder dinero, porque se pierden muchas subvenciones, se pierden muchas cosas que a los concejales no les da tiempo. Ganemos pide también mayor funcionamiento de Sodemar, la sociedad de desarrollo, con el fin de que realicen ferias de productos y campañas de promoción para la futura instalación de empresas en Marchena. Queremos que de Sodemar se haga una feria de productos alimentarios. Con eso queremos promocionar nuestros productos nacionales, tanto a nivel nacional como a nivel local. Todos los pueblos lo tienen, Estepa, Rute, hay pueblos que promocionan sus productos con ferias alimentarias. En Marchena hubo un tiempo en el que se estuvieron haciendo y se dejó de hacer y queremos que vuelvan a hacerse ferias solamente con los productos propios de Marchena para que vengan los turistas a visitarnos. Luego también desde Sodemar le pedimos que haga campañas promocionales, tanto a nivel nacional como internacional, para que vengan empresas a montarse aquí en Marchena. Aquí tenemos suelos industriales que están vacíos, tenemos una buena comunicación, tanto en lo que se refiere a en el punto que estamos expuestos en Andalucía, que estamos prácticamente en el centro de Andalucía, y además estamos también bien comunicados por carretera y por tren. Entonces le pedimos que hagan campañas para que vengan empresas y llenen nuestros parques empresariales. Los dos puntos que más condicionarán el sentido de la votación de Ganemos el lunes son la petición de que la oposición tenga acceso a toda la documentación necesaria para desarrollar su labor y también la de que los plenos vuelvan a su horario de tarde. Aquí es donde, en función de estos dos puntos, puede ser que vaya nuestro voto, que es que le pedimos que la oposición, los concejales de la oposición, tengamos acceso a todos los documentos que nos haga falta y en el plazo en el que marca la ley. Los concejales, igual que los que ella tiene gobernando, nosotros estamos en la oposición, pero estamos porque el pueblo quiere que estemos haciendo cosas por el pueblo y necesitamos papeles para hacer cosas. Si la señora alcaldesa nos limita los papeles, nosotros estamos atados de pies y manos y no podemos trabajar por el pueblo como nosotros queremos. Y otra de las cosas que tampoco sabemos si va a querer o no es volver a poner los plenos por la tarde. Los plenos siempre han estado por la tarde. El pueblo es el que nos pide que los plenos estén por la tarde y de esta manera lo que queremos es facilitar la participación ciudadana y de que los ciudadanos estén más informados porque nos piden que ellos cuando pueden ir y ver los plenos es por la tarde.